Yo soy Jesús Ruiz, tengo 29 años y vivo aquí, en Denver, Colorado. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, y mi razón de estar aquí es porque pensé en ayudar a mi familia y la única forma que pude es hacer esto de inmigrar. Mi talento es cantar imitando varias voces. ¿Vives de esto o aparte...? No, trabajo en la construcción también. Yo en el trabajo me la paso, canta y canta y hasta me dicen, cállate hombre, me desconcentras. Y ahora estoy muy contento porque voy a ir a Los Ángeles, California, a perseguir este sueño y espero hacerlo realidad ganando este concurso. Es mi orgullo haber nacido en el barrio del Saladé. ¡Alejado del bullicio y de la falta de la sociedad! Yo no tengo la desgracia de no ser rico del pueblo. ¡Alejado de Sonora! Yo me cuento entre la gente que no tiene patracán. Y mi destino es muy parejo, yo no quiero como venga. Soportando una tristeza, me traigo una ilusión. Yo no lavo mis calzones para que Don Cheto me los lave. Y el día que Cheto te paye, yo te los puedo amar. ¡Qué buen imitador! Hasta la panza de Don Cheto se trajo. ¡Me encanta! Igualmente me gustaron mucho las transiciones de las voces. Valentín salió muy chido, yo creo que Vicente también, Paquita. En fin, nos divertimos mucho. Yo también te doy el pase. No, yo también le doy el pase, amigo Jesús. Tiene cuatro a favor, nos vemos en cuarto. ¡Muchas gracias! ¡Y arriba Jalisco! ¡Eso! ¡Alante! No, si usted supiera lo que fue para venir aquí, no pude volar. Se me había cerrado ya todo el mundo, ya no tenía la oportunidad. Y al último, un amigo que le mando un saludo y un abrazo al Chivo, allá en Denver, Colorado, que me brindó su apoyo y me trajo hasta acá.